Prepare pollo con papas de esta manera y se sorprenderán con el resultado. Para comenzar esta receta vamos a cortar una papa pelada en rodajas. Enseguida vamos a cortar una cebolla en rodajas. Hecho esto vamos a cortar 500 gramos de pechuga de pollo en cubitos. Ahora le vamos a agregar sal y pimienta negra molida al pollo y lo vamos a mezclar. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestra seguidora Gabriela Abejarano. De la ciudad de Lisboa y a todos nuestros seguidores en Portugal. Un abrazo grande y muchas gracias por su audiencia. A continuación en una vasija vamos a agregar 200 ml de crema de leche y enseguida 2 huevos enteros. También vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de cúrcuma y una cucharadita de orégano. Ahora vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. A continuación vamos a agregar un poco de aceite de oliva en una refractaria de vidrio y lo vamos a esparcir muy bien con la ayuda de un pincel. De esta manera. Hecho esto vamos a agregar las rodajas de cebolla que cortamos anteriormente y después vamos a acomodar las rodajas de papa que cortamos también anteriormente. Hecho esto vamos a colocar el pollo sazonado y lo vamos a esparcir muy bien. Finalmente vamos a agregar la mezcla que preparamos y la vamos a esparcir muy bien dentro del pollo y todos los demás ingredientes. A continuación vamos a cubrir la refractaria con papel aluminio y lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados durante 35 minutos. Mientras tanto vamos a cortar un tomate en rodajas y cuando hayan pasado los 35 minutos vamos a retirar la refractaria y vamos a colocar un poco de queso mozarella rallado por encima. También vamos a agregar las rodajas de tomate que cortamos y vamos a volver a llevar la refractaria al horno durante 15 minutos hasta que el queso se derrita. Y aquí quedó lista nuestra receta. Miren lo deliciosa que está. Prepárenla en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Después cuéntenme en los comentarios cómo les pareció y desde qué ciudad o país nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestro próximo video. Les mando un saludo a todos, un beso grande y nos vemos en la próxima receta. Adiós.